Moreno, Moreno para Boreliano, se va adelantando el mirante, es el puntero de la zona de la primera nacional Moreno, Enrique, picó Bazán, lo vio Enrique, buena pelota, se viene Bazán, está habilitado, sale Monchor, nada No, penal te parece, hay penal de Monchor dice Comezania Señoras y señores, lo marcó el árbitro, yo todavía tengo alguna duda en 18, hay penal para la fraganza A ver, pelota larga No, 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 deja la pierna No, 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 no estoy de acuerdo con esto que ocurre La orden del árbitro, le va a pegar Bazán, allí va el 9, lo espera Monchor La orden del árbitro, allí va Bazán, tapó el arquero, rebote, señoras y señores Abajo, contra el caño derecho, gigante Monchor, el partido sigue 0 a 0 Como dice el dicho, penal mal cobrado, penal errado Bueno, esto es lo que pasó, fíjate en dos tiempos, parecía que llegaba nuevamente Graal se ofrece, buen tempo Graal con la apertura por izquierda para Borazzi Se viene Borazzi, enganchó cara a cara con Enrique, saca el centro, segundo palo Llegaba Gordiano y arranca Ulises, se viene Abreliano Se mete Ochoa del otro lado, creo que lo vio Abreliano Viene el centro, primero Bazán, la baja para Enrique Tiro de esquina, córner para Almirante Pelaitay, ha ganado un partido en el campeonato El Santo Un solo partido de visitante frente a Patronato Se viene Bazán, pasó Bazán, sigue Bazán Buena trepada Bazán, qué jugada armó Bazán al medio Lo tiene cachete, 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 tapó el arquero Enrique, no se puede creer Señoras y señores, había bandera arriba Lo que acaba de perder Almirante Una jugada estupenda armó Bazán La definición de Acuña con suspenso Bien, bonjour Y debajo del arco Enrique Acaba de perderse Almirante el primero Inexplicable, rebote Llegó Molina antes que Acuña Allí va Molina, Molina y Acuña Sigue Molina, escapó, línea de fondo Saca al centro Martínez con los puños Rebote, Bontempo, afuera Se ha salvado Almirante, lo tuvo Bontempo El Chanorfila, el técnico de Almirante Lamberti que parece ya está recuperado Y va a tener un par de partidos de ausencia El Pipi García, me parece, Mariana Por parte de Acuña Situaciones que no debes desperdiciar Superioridad numérica, todo el campo por delante Bazán, con el diario del lunes, no, y de acá arriba Pero me parece que era para Santiago Exactamente, el que arrancó la jugada Abreliano, a ver esto, centro de Abreliano ¡Gol! ¡Gol! Enrique ¡Gol! De Almirante De Enrique de cabeza 8.40 del segundo tiempo Había perdonado el anterior Almirante En esta no metió la cabeza Enrique Nada, pero nada que hacer para Mallor Señoras y señores, en San Juan gana Almirante El equipo del Chanor Recontra puntero de la primera nacional Almirante 1 San Martín 0, gol de Enrique La más difícil, la más complicada Se convierte en la apertura del marcador Es muy bueno lo de Enrique Va sin marca, lo descuida Retrocede sin marcar Sin observar la posición de los jugadores contrarios Como el caso de Enrique Y la habilitación de Abreliano Perfecta para... Ignacia Combrícola, Vicky Salerno Aquí está Llano Centro de Llano Cerrado El mono a mitad de camino Se metía Franco Ruso querido Y tiro de esquina Hay córner para San Martín Los Santos... Y el pulpo Ahí está Álvarez La dejó Para Pelaitay El cambio de frente La domina Tejada Miro el área Trata de ubicarlo A Franco La pelota viene para Franco Tejada de zurda Qué buena acción habían armado Qué buena pared en el área De almirante Lo perdió de zurda Tejada Saque de meta para la fragata Excelente Adelantó Trabó con Lamberti Le queda el balón a Llano Tomó el rebote Va con Stringa Buscará el córner Llano La pelota no rebota Va Martínez Primer palo Queda mitad Camina el arquero Y la saca de cabeza Barrio Nuevo Después la pifia La queda González González para Llano Penal Señoras y señores Ahora sí Fue al piso Ochoa La falta Y hay penal Para San Martín Y en el final del partido La posibilidad De empatarlo Quizá fue De manera innecesaria El piso Ochoa Una pelota Fíjate De pica La cabecía justo Ahí sale un paso En falso Por parte de De Martínez Y este es Llano ¿No? Y aquí sigue Aquí me parece Que no hay duda ¿No? No, no No hay duda Final tenemos en San Juan 43 minutos Etapa de complemento En la noche Cuyana La orden de Comezaña Le va a pegar Franco Cara a cara Con Martínez Allí va Franco ¡Franco! ¡Gol! 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 De San Martín A los 43 minutos Del complemento La cruzó Franco Al otro palo Fue el mono Martínez Señoras y señores En San Juan El partido Está empatado Uno a uno Uno cree que fue Inecesariamente Abajo Ochoa Y le cometió Una clara Infracción Que lo convierte En el empate San Martín De San Juan De tanto Sin claridad La mete el capitán Viene para Donato A sus espaldas Va Franco La aguanta bien Franco Le giró Moreno Se viene Franco Tocó para Donato Está el segundo Donato ¡Se jugó la vida Minio! Para mandar la pelota Sí La busca Rivero La pierde Rivero Lateral para San Martín Quedan cinco segundos Se termina el partido No queda nada Señoras y señores En el Hilario Sánchez Acaban de igualar San Martín Y Almirante En un entretenido partido Que ha tenido de todo Uno a uno Ganaba Almirante Gol de Enrique Lo empató de penal Franco Para el equipo De Iliana Russo Calma, ¿verdad o cómo es Es Majón